La Secretaría de Educación Pública, Septiembre, analiza las posibilidades de suspender clases durante el periodo en el que se prevé la suspensión de agua para la Ciudad de México por el mantenimiento mayor del Kutzamala. Otto Granado Roldán, titular de la Septiembre, entrevistado en el marco de la ceremonia de premiación Liamos la Ciencia para Todos, admitió que la estamos explorando y de ser necesario tomaremos esa decisión. 2. Aclaró que para las escuelas del Estado de México, en caso de que se determine suspender las clases, por lo menos lo recomendaremos porque recuerden que la Septiembre solamente es responsable de la Ciudad de México. Comentó que dicha decisión dependerá de la información que reciban de las autoridades de la Ciudad de México, y del diagnóstico hecho sobre las consecuencias de la falta de agua en las escuelas durante una semana. 3. Ya trabajan con el equipo del próximo titular de la CEP con respecto al proceso de transición para el ingreso del nuevo gobierno, explicó que ya se trabaja desde hace dos meses con un calendario de trabajo con el equipo encabezado por Esteban Moctezuma Barragán. 4. Explicó que hasta la fecha han tenido 16 reuniones en promedio, incluyendo las realizadas con las dependencias sectorizadas de la Septiembre, y afirmó que el diálogo ha sido muy amable, y que la transición ha sido muy armónica y organizada, además de productiva para ambas partes. 5. Ha sido un esfuerzo de ambos equipos para contar con más información y datos, para comprender mejor las particularidades y complejidades de un sector extremadamente grande como lo es el educativo, destacó. Reiteró que desde su experiencia, la reforma educativa ha dado pasos sustanciales significativos en las cuatro metas que se propuso, mejores maestros, mejores alumnos, mejores escuelas y mejores logros de aprendizaje. 6. Explicó que desde su experiencia, la reforma educativa ha sido muy amable, y que la reforma educativa ha sido muy amable.